Buenos días, aquí miren, preparando una sopa fría, cebolla y salchichas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta sopa, voy a agregar la mitad, aquí tengo agua hirviento, cebolla, sal y una hoja de laurel. La mitad de la bolsa. Por aquí está el vapor. Miren. Por aquí. Una lata de atún. En agua. Por aquí está el vapor. Por aquí está el vapor. Le apagamos. Por aquí está el vapor. Por aquí está el vapor. Por aquí está el vapor. Un contenedor. Un contenedor. Agregamos los grines. Las salchichas. Las cebollas. Las cebollas. Las latas de atún. La lata de atún. Las cebollas. Las cebollas. Las cebollas. Las cebollas. a la caillatón Mezclamos Checamos nuestra sopa A ver como esta Me falta poquito Mezclamos 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 Gracias. Más mayonesa. Lo mezclamos, no batimos, lo mezclamos, para que no se quede una ensalada muy mezclada. Lo mezclamos, a ver cómo está la sopa. Más de poquito. Platíquenme cómo han estado. No. 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 Gracias. 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 Este arroz ya se coció. Lo apagamos. la escurrimos le quitamos el hueso de agua y la enjuagamos tantito y la mezclamos 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 le bebamos poquita sal y movimientos envolventes y la mezclamos y emplatamos y la mezclamos 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 y la mezclamos